Muy buenos días, Carmen y Lisa. Muchísimas felicidades. Ya te advertí hace un momento que te iba a mandar una felicitación cantada, como suelo hacer todos los años, contigo. Y este año va a ser una canción italiana, napolitana, que ha popularizado mucho, que popularizó mucho Luchano Pavarotti, que es Rondine al Nido. Te deseo un día maravilloso con tu gente, con tu familia, con tu familia, con tus amigos, amigas. Y que, bueno, pues te mando un besillo muy grande desde la Colonia a Bogotá. Ya lo tienes ahí. Y te canto esta preciosísima canción. Para ti. Voy a poner la música. Y te canto esta preciosísima. 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 Y te canto está preciosísima. Y te canto esta preciosísima. Y te maniera incluso en la colonia. Y te canto esta preciosísima. En la pedumbra dulce de la sierra Passa la prima vena Cinque canones de la noche del vol Ebre de luz y de la luz Y yo soy triste, soy Montes y maras Tu marchi per tornare La mia piccina Fosti tutta la mia vita Sei fugita E non torni più Sei fugita E non torni più E non torni più Una preciosità Una preciosità bellissima Bellissima E ademais io la canto molto bene Bueno, Carmen Uno, dos y tres Tres besillos para ti E siamo in contacto A travesse di Facebook Vale? Hasta pronto Tres besillos para ti Tres besillos para ti